¡Vamos! ¡Vamos! No se acuerda de esa noche Que yo duró que sé Dice que me conoce Y quiero volver a ver Que nuestra voz hiciera un estrado en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza ¡Sago lo tuyo! Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Tuve esperada que amas una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que eres de esa noche Siento mil cosas por ti Y no sentiras de esta noche Creo que tú te dejaste ahí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que eres de esa noche Siento mil cosas por ti Y no sentiras de esta noche Tú lo cuento de este aquí Creo que me da miedo enamorarte de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarte, amor Y yo de ti, solto en ti Y yo de ti, pero me da miedo enamorarte, amor Y yo de ti, un poco perdón, amor Y de ti, solto en ti Llegué Amar, amores, entran tiempos mejores, levanta ya tus manos que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una, es un carnaval, lo malo será y todo pasará. La vida es una, es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una, es un carnaval, lo malo será y todo pasará. La vida es una, es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una, es un carnaval, lo malo será y todo pasará. La vida es una, es un carnaval. Gracias.